Don't front, you know we gotcha open Muñoz y Gotti making is fuera del top ten Menuderos arañando las calles Envidiosos esperando a que tú falles Con ojos rojos, pupilas como platos Alquimistas, calles farmacéuticos Chicos con problemas, rock on, emblemas, gemas Cuerpos envueltos en llamas En sótanos, escupiendo en un micro Cógenos y pues nosotros nitro Face group disparando la info Estamos con hook, todo el rato como en info Street sweepers, 47 a 70 MGM East, mantengo a tu puta atenta No es de donde eres, es donde tú estás ¿Crees que me conoces? Nah, solo de mis rimas Estoy enfermo, aní, therapy Un fin de encerrado y salgo el lunes con cero yis Solo espero de ti Es que si viene la escorta Hagas us como el Cherokee En una noche roja y sepia Coño, hierba y alcohol Y seems to satisfy us Me despierto a las once Robro los ojos en el puente Telegaz, pillé la conce Muñoz y Gary, making ease MGM East, más problemas que tú Abrechón, sí Es una bolsa, metida en otra bolsa Metida en otra bolsa, ya Sí, sí, embando las pips Aború, engañando al perro Fuck, madera en el metro Llego al condecazar Y voy subterráneo con las bolsas What's the meaning of underground? WEM WEM MGM Gracias por ver el video.